Es por todo esto que hoy anunciamos públicamente nuestra desvinculación como militantes y miembros de Podemos, o mejor dicho, de su organización. También anunciamos que estamos estudiando con abogados la posibilidad de llevar a los juzgados la vulneración de nuestros derechos. Como ya hemos dicho, para nosotros no es una cuestión de siglas o de partido, es una cuestión de honestidad y de ética política. Si no se respetan los más básicos derechos democráticos, ¿en qué se ha convertido esta organización? Los proyectos necesitan personas capaces de llevarlos a cabo y las personas necesitan proyectos para no transitar ciegos por la vida. Seguiremos estando como siempre con nuestra puerta abierta para recibir propuestas y trabajarlas con los implicados. Continuaremos como estos años apoyándose a los colectivos en las luchas diarias en la calle y promoviendo que llegue su voz a las instituciones, haciendo política con perspectiva de género para y con la gente. Y estaremos dentro de un año donde nos coloquen los vecinos de Valladolid. Queda un año de legislatura y aún tenemos mucho que pelear. No pensamos dejar en nuestra labor de oposición constructiva y nuestro apoyo al Gobierno del PSOE. Izquierda Unida seguirá firme en la medida en que sus políticas garanticen los derechos de todas las personas. Y en los próximos días emplazaremos a cada uno de los miembros del Gobierno municipal a sendas rumienes para seguir tratando los objetivos pendientes durante este año. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si acaban de confirmar que sin saber la resolución definitiva de la Comisión de Garantías, ¿por qué se adopta esta decisión sin que se haya promulgado la Comisión de Garantías sobre el impuesto que tiene la vida? Bien, pues se produce la decisión porque, como bien sabéis, se nos han inguneado, no a nosotros, sino a la candidatura, sí se puede, prescindiendo de la experiencia que hemos acumulado y del trabajo que hemos hecho estos tres años, que respondía, como bien sabéis, a ese espíritu que hemos encontrado todos, que arrancaba del 15M y que era de Podemos. Vemos que nadie ha hecho absolutamente nada por respondernos a nuestras peticiones y nos dejan absolutamente bloqueados. Como decía, vulnerando nuestros derechos democráticos, eso es algo esencial. Sabéis que los procesos tienen que tener una tramitación interna en los partidos, el no pronunciarse en algo que hemos considerado desde la perspectiva del derecho nulo, de pleno derecho, porque así es, nos deja en una situación de vulnerabilidad, de bloqueo y, sobre todo, como hemos dicho, con un perjuicio personal, político y profesional muy grave. Creemos que es inadmisible. En todo este tiempo nos hemos mantenido prudentes, porque siempre, la verdad es que hemos antepuesto el proyecto que había en Valladolid, no solamente de si se puede, como decía el proyecto, que al final era el proyecto de cambio para la ciudad, y nos hemos mantenido en una prudencia, pero hemos constatado cómo se nos ha dejado de lado, y no es por la cuestión de que se nos deja de lado ante la imposibilidad de ir a unas elecciones. No se trata de eso. Se trata de reconocer los logros, que no ha sido solo nuestro, ha sido toda la gente que puso sus ilusiones en una candidatura como la nuestra. Por eso, parece redundante, pero este comunicado es una voluntad de estas tres personas que forman parte de esa candidatura plural de decir que no vamos a estar en Podemos de ninguna de las maneras. ¿Y ha sido imposible presentar una candidatura a proceso y en torno a Podemos en las dos situaciones que tienen? Sí, se nos ha vetado.